Música Bueno chavales, bienvenidos de nuevo al canal, soy Super, estamos en Inside, ¿vale? Comenzamos una aventura nueva en el canal, un juego que es de Playtead, ¿vale? Es la casa que lo hace, son los creadores de Limbo, ¿vale? O sea, básicamente sacaron Limbo y cuando salió el juego se pusieron manos a la obra y crearon este Inside O sea que va un poco de la dinámica de Limbo, ¿sabéis que es un juego que hemos subido hace muy poco al canal? El juego de Limbo, pues ahora vamos a probar Inside, ¿vale? De los mismos creadores de Limbo, etcétera, etcétera Vamos a jugar, vamos a quedarnos un poquito, a ver si conseguimos quedarnos un poco con la trama Y let's go, ¿vale? Comenzamos, este va a ser el primer capítulo Básicamente ha sido pulsar el Start y aparecer el niño ahí, ¿vale? Lo estoy jugando con mando como siempre Vale, esto tiene salto, hace algo más Vale, parece ser que no es como Limbo, básicamente Movimiento y salto Y vamos, ya sabéis que estos juegos a mí me encantan Jugamos el juego de Gris en el canal, que fue precioso Luego jugamos hace muy poquito Limbo Y ahora vamos a probar este Inside, ¿vale? Jueguecito de puzzles, de plataformas Este no sé muy bien si se parecerá a Limbo Vale, a ver Vale, parece que hace también un poco la... El tema de empujar Es una chulada, a mí estos juegos es que me flipan, ¿vale? Vale, let's go Vamos a seguir avanzando, a ver que nos encontramos He leído un poquito sobre el juego, un poquito Pero es que también lo que nos dicen es que la historia queda un poco a la imaginación del jugador, ¿vale? O sea, puedes imaginar un poco lo que pasa Vale, nos colamos por aquí Oh, oh, oh Mira, cuando llega el árbol se esconde O sea que... Seguramente tengamos que pasar al desapercibido Por lo que parece Vale, estoy viendo por ahí gente al fondo, ¿lo veis? Vamos a avanzar un poco Moriremos un millón de veces Básicamente, como pasó el Limbo, seguramente Digo yo Pero bueno Let's go Vamos a ver que nos depara esta aventura A este no sé cómo lo vamos a llamar Lo vamos a llamar Inside Al niño, ya está Vale, mira, ahí tenemos gente Vale, el problema es Veamos Oh, oh Vale, ha oído la caída Vale, yo por ahora como que no me voy a mover, ¿vale? Vale, si han despistado están buscando Vamos a aprovechar ahora Let's go Bien Bien No está mal Vale Frigorífico y muro Esto es que se puede mover para los lados O... ¿Cómo cogemos el frigo? Podemos saltar encima Hola Tenemos que usar el botón de acción O cómo funciona esto Es que no sé muy bien, a ver No se mueve para otros lados, ¿no? O sea, no hace más nada Y por aquí tampoco Entonces ¿Cómo se supone que quiere que mueva el frigo aquí? Para ¿Hola? ¿Niño? Ah, ah, vale, huevos Vale, vale, vale Con el botón de cuadrado Hacemos el botón de acción Vale, vale Pero es en el mismo plano O sea, yo pensaba que me tenía que meter un poquito Para poder empujarlo Pero no Es en la misma línea de juego, ¿vale? O sea, que entonces ahora que... Ah, vale, vale Correcto Vale Perro Y militares Vamos a cruzar Ok Vale, aquí tenemos una bajada Una caja Vamos a asomarnos en principio Vale, la caja parece que nos va a hacer falta, ¿verdad? Diría Eh, 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 eh He oído un perro, ¿eh? Uh, qué mal rollo, tú Vale A ver Vale Ok Estoy yendo por ahí, gente Estoy yendo... Estamos viendo linternas por ahí, ¿eh? Así que, ojito El perro me da un poco de mal rollo Oh, 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 oh Oh, oh, el perro, el perro, el perro Corre, corre, corre No jodas Hostias He saltado por puta Vale He saltado por, 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 por Por escapar, ¿vale? Simplemente, no sabía ni que me iba a enganchar ahí, la verdad Vale Let's go Hubo un suscriptor que me recomendó otro ¿Cuál fue? Sí, me recomendaste Rime Rime, ¿vale? Lo jugaremos en algún momento Ah, una cosa importante Una cosa importante Voy a parar el vídeo, ¿vale? Este juego yo lo compré en Steam ¿Vale? Lo compré con un código Distant Gaming No recuerdo lo que me costó Porque lo compré hace tiempo, ¿vale? 9 pavos, 10 pavos, algo así Comentaros Ahora mismo está para descargarlo Gratuitamente En la aplicación de Epic Store ¿Vale? Ya os comenté en el vídeo de Doubles Os comenté que Os recomiendo mucho que os bajéis la aplicación ¿Vale? Os metéis en el Google Le ponéis Epic Store Y es una aplicación que os la instalan en el escritorio Todas las semanas regalan juegos ¿Vale? Todas Todas las semanas ponen dos juegos gratis Además te ponen la fecha Próximo 28 de agosto Regalamos esto Próximo día 9 de septiembre Regalamos esto No hace falta ni que los instales Simplemente los compras Y se te quedan en la biblioteca ¿Vale? En el momento en que quieras jugarlos Pues los instalas y los juegas O sea que Si os bajáis la aplicación Y pilláis Insight Os va a salir gratis ¿Vale? Es un juego que vale 10 pavos o 15 pavos No recuerdo lo que vale Pero bueno Que hay que aprovechar eso Y descargarlo Además si lo estáis viendo en el canal Y os llama la atención Oye, mira He visto la que Super está subiendo la 6 Pues me interesa Jugarlo yo Porque me ha No sé Me ha hecho gracia Perfecto os metéis Y ya os digo que Esta semana está gratis ¿Vale? La semana pasada regalaron otros dos Yo ya tengo Si saqué cuentas el otro día Llevo unos 150-170 euros en juego ¿Vale? Gratis O sea que yo os recomiendo que la descarguéis Si queréis Os pongo en la descripción un enlace ¿Vale? A la página donde descargar la aplicación Y aprovechar porque creo que No sé cuántos días quedarán Pero ahora mismo A día de hoy Está gratis para bajarlo ¿Vale? No esperéis mucho Porque seguramente luego Dentro de 3 o 4 días Veréis algunos el vídeo Y diréis Super es que me he metido Ya no está Lo siento O sea Aprovechar ahora ¿Vale? Continuemos Con nuestro protagonista Vale El perrito me ha dado bastante De mal rollo Espero que los puzzles No sean muy complicados Los de limbo Ya sabéis que en algunas partes Nos atrancamos Incluso Vosotros no os dais cuenta Pero yo hago corte en el vídeo ¿Vale? Uh Vale Furgoneta Vale Corre 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 Vale Está enfocando Me debería esconder aquí Nos están buscando A nosotros Específicamente Esa es la pregunta Vale La caminada Que nos estamos pegando También es bastante heavy Vale Ahora voy a ir a furgoneta Ok Alguien se ha bajado Porque se ha ido la puerta Entonces por ahora ¿Quiere que cruce, tío? Me da mal rollo, eh Con las luces enfocando Para acá Pero parece que tenemos Que cruzar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh ¡No jodas! Y me pilla ¿En serio? Estoy muerto Uh, entonces, tío ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga, tío? Ah, vale Había que saltar Vale Pues vamos a ir saltando, tío ¡Hostias! Y nos pegan dos tiros Oye, tío ¿Qué quieres que haga, entonces? No lo entiendo Vale Este hombre parece que es que Nos va a perseguir Sí o sí, ¿no? Vale Pues Corriendo Vale ¿Y qué quiere que haga, tío? Vale Vale Vale, vale, vale Corre, corre Uh Hostias, chaval Perro, 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 perro Vamos a saltar Pero sí o sí Hola Loco Vale ¿Me ahogaré? Sí, sí, sí No, no, es que me ahogó No, me ahogaré, no Es que me he ahogado Vale, entonces Vale, están enfocando aquí Ah, tendré que coger aire y ir por abajo Seguramente, ¿verdad? Pasar esta zona Y salir ya cuando estemos aquí en la oscuridad ¿Verdad? Sube, 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 niño Sube, niño, que te ahogas ¿Vale? Vale Bueno Por ahora nos han cazado Nos han pegado dos tiros Vale Sigamos avanzando Por lo menos esta zona la hemos pasado Vale Let's go ¿Esto qué es, tío? Son cerdos, ¿verdad? Sí Parecen cerdos Vale Bueno, la ambientación es Guapísima, ¿eh? Vale Pues no sabemos por qué Pero esta gente nos va buscando, ¿vale? Vale Un maizal Los chicos del maíz Vale Vale Vale, está chulísimo, tío Ya os digo, es que estos juegos a mí me encantan, tío Me encantan Son súper simples En plan Movimiento O sea, ya estáis viendo Un botón de andar O de correr El otro de saltar Y el otro de acción, ¿vale? De coger algún objeto y tal Pero es que están muy chulos Vale, esto No da muy buen rollo Vale Continuamos Farolita aquí Aunque parece que no es nada de vigilancia O sea que Cruzamos y ya está Más cerdos por aquí muertos Me recuerda un poco O por lo menos es la impresión que tengo Mira, mira los bichitos, tío Nos siguen Ah, son pollos, tío Son pollos Oh my god Qué chulo Mira Me da un poco la impresión de Yo os digo que a lo mejor estoy equivocado Tema nazi o algo así O no sé Tampoco a lo mejor tiene por qué Vale, vamos a balancear un poco Y saltamos Vale Uy, ya empiezan aquí las cositas, ¿vale? Ahí estoy viendo una palanca Eso por descontado Vamos a avanzar para atrás Mira, aquí quitamos esto ¿Y esto qué? ¡Hola! Vale Qué guay, tío Vale Aquí tenemos palanca Vale Pero no hace nada ¿Cuál es el... Qué objetivo tenemos que lograr? Subir ahí arriba Tirar la caja Sí, seguramente tirar la caja Vale Aquí tenemos una rueda Aquí Esto Ah, esto es para... Es como para arrancar Vale Y ahora voy a quedarle aquí Amigo Vale ¿Y? No cae la caja Vale Está bien Pero la caja no cae Entonces Aquí no podemos hacer más nada ¿No? No Vale La palanca ya no nos deja tocarla Bien Hola A ver si no da para pulsar aquí en algún sitio No Entonces ¿Cómo quiere que tire la caja al suelo? Yo quería que era simplemente... Ah, se ha movido un poco O es mi impresión No lo sé No la está moviendo, ¿verdad? Diría que no ¿Entonces? ¿Estamos dejando algo? No termino de entender Es que aquí no me deja hacer nada O sea, aquí no me pulsa en ningún sitio La palanca... Esto ya lo hemos enchufado O sea, que esto no tiene ningún misterio más Parece Pues sí No No Aquí no podemos hacer nada No lo entiendo Es tan difícil ya el primer puzzle ¿En serio? ¡Ah! ¡Los pollos! No me jodas, loco ¿Lo habéis visto? O sea Tenemos que ir hasta aquí, hasta el fondo Para que los pollos se paren Por aquí, por la máquina Y entonces los pollos es lo que... Lo que hace que eso caiga Vale Let's go Vale Vale, 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 vale Genial Continuamos, pues Dejamos a nuestros amigos pollitos ahí Vale Esto acojona bastante ¿Qué tengo que hacer? Saltar a los... A los cerdos Tamparnos ahí Básicamente Pues sí Básicamente Vale Una pinta un poco tétrica, ¿eh? El limbo era tétrico Pero este aquí con los animales muertos y tal ¿Qué pasa aquí? Ah, vale ¿El carro me lo tengo que llevar para allá? Sí Let's go Vale Continuamos Vale Aquí en principio parece que no hay nada Vale, por ahora parece que a los que nos persiguen los hemos olvidado un poco Oh, 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 oh Vale Estaba diciendo Me estoy hundiendo cada vez más Pero no ¿Y aquí qué? A ver ¿Hola? Ah, vale Vale, vale Que podemos subir Vale Perfecto Vale Guay ¿Qué es eso que tiene el cerdo ahí, tío? ¿Es un gusano comiéndoselo? Un poco de asquete, ¿no? Oh, no jodas ¿Qué dices? Hostia, al cerdo, tú Hostia, al cerdo, tú Estampate aquí, anda Lo sabía Sabía que se tenía que estampar ahí Mira, adiós Venga, ya te puedes ir Vete, 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 vete ¿Me ha matado? Me ha matado el cerdo, tío Es un cerdo salvaje, tío Vale, hay que saltarlo cuando venga El problema es Tengo que saltar a salud Eh, parece que no, ¿no? No, parece que ahí no llego Así que lo único que hay que hacer Es ir esquivándolo Vale Hostias Loco, se ha estampado Vale, aquí no puedo subir Entonces ¿Cuál es el sistema? Esto parece que pinta algo aquí, ¿no? ¿O no? ¿Qué hay ahí dentro, tío? Hay personas Hay agachadas, tío Oh my god Vale Esto puedo coger algo de aquí Hola Ah, parece Hola Parece como una babosa de esas, ¿no? Como la que encontrábamos en limbo Que no Que hacía que las cosas no fueran bien Vale Vamos a ver si ahora con el cerdo así Si podemos llegar aquí arriba ¿Habéis visto? Es una babosa, tío Como la que controlaba La que nos controlaban en ¿Y esto? Hola ¡Ah! La gente se mueve a nuestro compás Flipa Vale, ¿y qué? Hola Ah, a lo mejor le tengo que abrir la puerta a esto, ¿verdad? Sí Tendré que ayudar a esto, ¿verdad? ¿Cómo? Hola Ah, amigo Vale Mantenemos el de acción Y le damos para arriba Y ahora ya con estos cuatro Es como Es como Como una máquina de controlarlos, tío Flipa ¿Qué pasa? Hola Vale, era para atrás Vale ¿Puedo salir de aquí? Sí Vale Y ahora se quedan ahí Hostia, chaval Es como Es como control mental, tío Y lo del cerdo igual Es como ¿Os acordáis en limbo que le caía la babosita Y solo podíamos ir para una dirección? Pues básicamente es eso, ¿sabes? Básicamente Vale Continuamos Persiana Puedo levantarla Vale ¿Nos estamos dejando algo atrás? Parece que no Vale Chulada, ¿eh? Chulada, tío Chulada Los puzzlecitos son Sencillos Entre comillas Por ahora Pero supongo que luego Se complicarán, ¿vale? Pero bueno Es lo que os digo Mira, ahí tenemos más gente Parada Parece como Experimentando con ellos Algo así No lo sé Algo así Están ahí en fila esperando, tío Vale Vale, aquí tenemos una cadena Vale Un vagón Vale Y hace que la cadena suba ¿Y qué sentido tiene? Pues ni puta idea, ¿vale? Aquí no marca para hacer algo No Vale O sea que todo depende del vagón este, ¿no? Vale Veamos ¿Tenemos algo por aquí para utilizar? Supongo que no, ¿verdad? Aquí no pondremos nada Vale Entonces Seguramente Tenemos que llegar a esa cadena Pero La pregunta es ¿Cómo? Vale Aquí la cadena baja Ahora sí llegamos Vale Vale O sea, era simplemente Arrastrar y volver a llevar a su sitio Para que la cadena caiga más De la cuenta O eso parecía Vale Tenemos que balancearnos un poco Voy a bajar un poco Sí, aquí mejor, creo Vale Vamos a balancearnos Vale Vale, perfecto Perfecto Cristales Hola Vale Uy, pollitos de nuevo No, esos eran pájaros más bien Vale Caja allá arriba con una cuerda No para caer encima Pues no lo sé Mala pinta tenía Las cosas como sean Hay alguna manera Con los pájaros Otra vez de nuevo No A ver Antes los pájaros Han salido volando para allá ¿No? O ha sido mi impresión Vale Aquí no podemos subir Eso está claro A ver ¿Os habéis dado cuenta Que los pájaros salen Como para aquella dirección? Aparecen de nuevo Sí Vuelven Vuelven Un último intento ¿Vale? Vale Si me acerco Despacio No En principio parece que Lo que pasa es que aquí veo unas tablas Y ahí veo No sé si es una caja Una caja fuerte o algo Pero aquí A ver Seguramente quiera caer ahí la caja Para abrir un agujero o algo No sé Vamos a continuar por el momento Porque igual luego nos hacen subir allá arriba O por lo menos tiene toda Míralo Vale Tenía toda la pinta Vale Veamos Voy a bajar aquí ¿Vale? ¿Esto lo puedo saltar? Sí Vale 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 Se queda bloqueado ahí Vale Veamos que hace esto entonces A ver Esto hace que llegue O sea Lo he hecho bien He girado Para que ahora Para ahora poder llegar A la punta esta ¿Verdad? Vale Si me caigo no llego Eso seguro Vale Veamos Vamos a hacerlo Vamos a pararnos Salta niño Bien Vale pues me parece que era así O sea que no lo hemos hecho mal Y ahora seguramente habrá que tirar La caja fuerte ahí abajo ¿Verdad? ¡Oh! Lo sabía tío Lo sabía Me he dado cuenta después Es que estaba mirando la cuerda Digo Si me quedo en las tablas Las tablas se van a partir Lo estaba viendo O sea Esto de hacerlo despacito Salta niño Vale No vamos a bajar por ahí Porque Más que bajar Lo que hace es que te pegas una hostia Que flipas Seguramente aquí no pase nada Vale Perfecto Y seguramente aquí tampoco ¿Verdad? Vale Pues lo tenemos Lo tenemos Vamos al agujero Vale Es por aquí De todas formas vamos a echar un vistazo Por los demás sitios Eh A ver Tiene pinta de que es para acá Vamos a entrar primero aquí No sé si habrá Tema de coleccionables y tal ¿Vale? No tengo ni puta idea Uh ¿Y eso? Logro desbloqueado Al fondo a la izquierda Ah Serán coleccionables ¿Vale? Las bolitas estas Tío Genial Genial Supongo Aunque no me pone No me ha puesto nada A lo mejor eso es que había que hacerlo No me ha puesto uno de veinte Ni cosas así Pero bueno Yo que sé Vale Hostias Vale Máquina de control mental De nuevo Aquí podemos subir Sí ¿Puedo avanzar? No Vale Pues aquí tenemos que hacer algo ¿Vale? No sé lo que será Si llego me enchufo No Vale Entonces Vale Esto abre y cierra aquello Bien El problema ¿Cómo llego para enchufarme aquí al control mental este? ¿Desde aquí llego? Sí Vale Ahí tenemos a un amiguito Lo que vamos a hacer primero es Bajar de aquí Vale Vamos a abrir aquello La puerta Y ahora nuestro amiguito que entre Y a ver qué pasa ¿Vale? Es una pasada Uh ¿Y esto? A ver A ver, a ver, a ver A ver Mira ahí tenemos luces ¿Lo estáis viendo en el panel de la derecha? Tenemos luces ¿Vale? A ver Vale Mira, vale Vale Veamos Vale, creo que lo entiendo O no Esta luz la hemos puesto en blanco La otra tendremos que ponerla en blanco también El problema es Seguramente la puerta Es lo que nos haga Poder dejar a uno parado Para que el otro esté en movimiento Supongo A ver, vamos a hacer una prueba Ese se ha quedado ahí, ¿vale? A ver si yo cierro esto Ese se queda adentro Bien Bien, 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 bien Veamos Mira, este se sale de su sitio ¿Lo veis? ¿Dónde está el siguiente punto? ¿Eh? Vale Este está en su sitio Ahora, si suelto al otro A ver, vamos a ver Es encontrar el punto De poner las dos luces blancas Estoy casi seguro Ahora, la cosa es Si ahora este va para acá ¿Dónde está el otro animal, tío? Hola El otro no viene ¿Dónde está el otro? Hola Ah, vale Vale Pero, ¿y el de abajo? ¿Cuál es el punto del de abajo? O sea, ¿dónde se pone el de abajo En el punto? Aquí Ah, amigo Vale Hay que buscar la combinación Para dejar a los dos Puestos en las luces Que les corresponde Además, mira Fijaros que Creo que son las tablas Que hay en el suelo Ah, son botones En el suelo Vale, vale, vale Vale Pues entonces será así Aquí A ver Vamos a probar una cosa Si yo bajo aquí Le doy a la palanca Este no dejo Que llegue más allá Porque con las puertas No va a poder llegar más allá Supongo Ah, vale Este me lo llevo hasta el fondo Y luego traigo a los dos a la vez Que bueno soy Vale Bajemos Correcto Bien Ya empieza la cosita A ponerse No súper complicada Pero seguro que va a haber Algún puzzle En el que nos vamos a estar Comiendo la cabeza Bastante ¿Vale? Segurísimo Vale Subimos Let's go Vale Por ahora Ya os digo Por lo menos La gente esta que nos perseguía Ya no están O sea Oye Quieras que no Vale Veamos Vale ¿Esto qué? Otra vez tiran un sal vacío Oh Allá abajo Exigente Tengo que saltar Estoy viendo una cuerda ahí Pero Seguramente se ha dejado Los caer y saltar En el momento preciso Vale A la tubería Mira Los llevan como ¿Lo veis? Parece que uno es el guardia Y los lleva a los demás Como Como robots Tío Curioso Vale Oh oh Salto desde aquí Si Vale Bien 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 Avanzamos No Salta Salta Que esto tiene pinta de caerse Vale Eso tenía que ocurrir Supongo Si no No tiene sentido ¿No? Vale Saltamos Vale Seguramente Fuera Sí Ya está O sea No hay más Vale Ahora el problema es ¿Qué quieres? Que baje por la tubería ¿Verdad? Porque ahí no llego Ni de broma O sea Mira Mira Fijaros Tío Los controlan Mentalmente O así Viene a ser el tema Vale Iba a decir Se supone que estoy quitando tablas ¿No? Sí Bueno He visto que estoy quitando tablas La cosa era Si tenía que quitar más de una ¿Y esto, tío? Vale Vale ¿Y por qué me haces caer Si ahora tengo que subir? Aquí no puedo hacer nada ¿Verdad? No No Esto parece una pared Sin más ¡Oh! Vale Ahí no llego Genial Ahí no llegamos ¿Por qué? Pues no lo sé Aquí no podemos hacer nada ¿No? No Vale Entonces ¿Qué quieres que haga aquí? ¿Hola? Es que no llego, tío ¿Quieres que tire la escalera? Vale Vale Me lo imaginaba Vale Perfecto Continuamos Esto no hace nada Aquí tenemos una palanca ¿Y qué hace la palanca? Oh, oh Hay un tío aquí en el suelo, eh Y me da muy mal rollo Oh, vale ¡No! Me he movido un centímetro, tío En serio Vale Vale, 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 vale Veamos ¿Y si paso con esto apagado o qué? Ah, bueno, claro Si paso con esto apagado Seguramente no tendré electricidad Aquí, ¿verdad? Vale, esta puerta Quiero comprobar primero lo que es ¿Puedo subirla? Vale Vale, o sea que primero habría que abrir la puerta Pues fíjate Por acercarme No la he cagado Porque si no Hubiera ido para allá Y me hubiera dado con Con la puerta en las narices Y seguro que las máquinas estas Me hubieran Violado, ¿vale? Así que veamos ¡Pero tío! ¿Hola? Vale Eh, la puerta se supone que la tendremos abierta Vale, hay que pararse justo en el sitio, tío O sea, es literal, ¿eh? Es que no te puedes ir ni un centímetro ¡Oh! Ah, vale, iba a decir La puerta está cerrada No Vale, vamos, vamos, vamos Pulsa, pulsa Pulsa a largo aquí Bien Uh, vale Genial Genial, genial Vale Las maquinitas ¿Os habéis fijado Que han disparado el cablecito ese A nosotros Ya los cuerpos que estaban en el suelo también? O sea No No distinguen, ¿eh? Vale Una paloma Caquita ¿Quieres que me resbala y me mate ahí, verdad? Palomita Vamos a saltar la caca Por si acaso ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué dices? No, Judas ¿Me van a pillar? No, es que me han pillado, ¿verdad? Ah, me han pillado No, no me ha dejado moverme Ah, no, me tengo que mover yo Ah, vale Tengo que hacer como que Vale Parece que tengo que hacer el paripé, ¿vale? O eso creo ¿Lo ves? Haciendo el paripé Como que soy uno de ellos Porque la máquina esta me está vigilando Y bastante de cerca, ¿eh? Oh, oh Vale, cuando llegan ahí Los hacen saltar Vale, hay que estar atentos, ¿eh? Mola Tenemos que saltar de nuevo Vale Vale, si no nos pillarían Y la cagaríamos, ¿verdad? Aquí ya no tengo que saltar Uh, ahí se tienen que dar la vuelta Vale Bueno, fijaros que se da la vuelta, ¿vale? Atentos Vale Vale, hemos pasado Por lo menos esa zona la hemos pasado, ¿vale? Escuchad Oh, no La he cagado, tío La he cagado, tío He visto al cabrón este de la izquierda A ver si me he movido, tío Me cago en la mar Ah Vale Que no sé por qué la máquina Solo no vigila a nosotros, la cabrona Pero bueno Vale Vamos con calma No quiero repetir este trozo más Eh Oh Vale Vale Eso hay que hacerlo solo dos veces, ¿vale? Le voy a darnos la vuelta Vale Vale Ahora no caigamos en la tentación Nos quedamos parados Vale La maquinita nos tiene el ojo echado, ¿eh? Fijaros que es que no nos deja ni a sol ni a sombra, ¿eh? Vale Parece que hemos pasado El trozo de la maquinita Correcto En algún momento tendremos que Uh Estoy viendo perros, ¿eh? Nos van a detectar los perros, tío Como la caguemos El perro va a salir para acá Y nos va a comer Oye ¿Qué dices, loco? ¿Hola? ¿Hola? Pero si estoy siguiendo la fila ¿Qué dices, loco? ¿Hola? Una polla Una polla Me vas a pillar Anda que te he encolgado Dios Ya está O sea El perro te tiene que pillar sí o sí Cuando mismo he visto que yo las cosas las estaba haciendo Oh, que viene, ¿eh? Que viene, ¿eh? ¡No! ¡Qué cabrón, el puto perro! ¡Hostias, chaval! Buah, como ciega con nosotros, ¿no? El mierda Ah, corre, corre, corre Corre, pringado Por tu vida Oye, tío Que no puedo llegar Vamos a ir saltando, ¿vale? Vamos a ir saltando porque Parece ser que el perro tiene Corre como su puta madre ¿Vale? Oye, tío ¿En serio? ¿Pero cómo quieren que llegue entonces, tío? O sea, no lo entiendo No lo sé Estoy corriendo al máximo, ¿eh? Vale, el charco Este es lo que me frena Seguramente Venga, tío Es imposible, chaval Es imposible, ¿eh? Vamos a fijarnos en detalles Oye, tío No puedo, ¿eh? No llego No llego No sé por qué Pero no llego, tío No sé por qué Además es que estoy corriendo Todo lo que puedo, ¿vale? Es que hay algún botón Para que corra más rápido O algo Supongo que no, ¿no? No Entonces, tío No ves, tío No llego, ¿eh? No llego Aquí pasa algo, tío Aquí pasa algo, chaval No sé el qué Pero pasa algo O sea, es imposible Es que no puedo llegar Es que fijaros que no llego A ver, no llego Ni saltando ni sin saltar Dios, el puto perro, tío No ves, no, no Hostias, chaval Me está, me está tilteando Un poco esta zona, ¿eh? Es que no Puto llego Es que no lo entiendes, tío Yo digo que es que No sé si hay algún botón Para correr más rápido Parece que no No, solo está el de saltar Esto no corre más rápido Ni nada, tío ¿Y si me quedo parado o qué? ¡Ah, amigo! ¡Ah, cabronazo! Vale, vale, vale ¡Ah, cabronazo! Ya te he visto yo Por donde vas Vale, 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 vale Esto está hecho, entonces Básicamente lo que hay que hacer Es esperarlo aquí Esperas aquí Una vez que ya cojas este camino Me vas a pillar Pronto Hijo de puta Porque tienes que dar Toda la puta vuelta Vale, aquí tenemos un pavo Ah, mira, vale Ya esto lo hacemos Que corra esto Vale, el perro es que Tiene dos caminos Vale, por eso Cuando me he quedado abajo Me he dado cuenta Digo, ah, ya no va por arriba Qué listo eres, amiguete Vale, esto llega hasta aquí Aquí ya no me hace falta, ¿no? O puedo romper eso y tal A ver No Vale Pues lo vamos a dejar aquí Bueno, chavales Yo creo que como primer vídeo Primer contacto con el juego Está genial El juego me encanta, ¿vale? Ya sabéis que a mí Todos estos jueguecitos De esta dinámica Plataformas Puzzles Tipo gris Tipo limbo Que los tenemos en el canal Me chiflan O sea, me chiflan Me lo paso genial Que hay algunas zonas Que nos vamos a trancar Que vamos a tener que estar Comiéndonos la cabeza muchísimo ¿Qué tal? Bueno, pero escucha Es que en realidad Eso es el juego, ¿vale? O sea, no va a ser todo Oh, qué fácil Venga, vamos para adelante No Me gusta que haya zonas así Además, ya os estáis dando cuenta Que básicamente es utilizar Un poquito la lógica O sea, ver lo que pasa Y Prueba y error, ¿vale? O sea Probar, ¿vale? Nos hemos equivocado Volvemos a iniciarlo Hasta que nos damos cuenta De cómo funciona El El tema, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí Yo creo que como Primer vídeo está bien Y nos veremos En el capítulo 2 ¿Vale? De esta aventura Espero que este vídeo guste Ya sabéis que Estamos subiendo varios videojuegos Estamos subiendo Doubles Que ya tengo vídeo preparado Vamos, hemos iniciado este Y comentaros que Dentro de muy poco Porque ya estoy moviendo cosas O sea, ya tengo incluso cajas ahí Y vosotros igual no los estáis viendo Pero tengo cajas ya empaquetadas Porque dentro de aproximadamente 15 días 20 días máximo Ya estaré en el piso nuevo Con internet decente Y seguramente empezaremos el tema De hacer algún directo Por Twitch ¿Vale? No sé si haré alguno en Youtube Y alguno en Twitch Si veo que Twitch va funcionando Pues haremos todos los días Directo en Twitch Iremos viendo Pero Vamos a jugar muchos juegos Y muchas Y vamos a hacer muchas historias En Twitch Un placer como siempre Y gracias por la visita al canal Espero que este juego Os esté gustando Y nos vemos en el capítulo 2 Cuidaos chicos Como siempre os digo Chao Chau Chau